No voy a negarte que bien dúrate, puede ser que voy a... ¡Hey, what's up, gente! Yo soy Kinky desde la Ciudad de México. Estoy muy feliz de recibir en el 97.3 a una persona que tú vas al antro y ahí está. Abre las aplicaciones y ahí está su música. Él es Bray Tiago desde Puerto Rico. ¿Dónde andas ahorita? ¿Dónde andas? ¡Qué onda, mi brother! Estamos aquí en Ponce, Ponce, Puerto Rico, aquí trabajando. Oye, estás trabajando en otro éxito, seguramente, y ahorita quiero que me hables de este nuevo que se llama Cali. Mira, Cali es el más reciente. Está nuevecito, nuevecito de caja, como decimos nosotros acá. Lleva una semana, bueno, casi cumple una semana. Es uno de los sencillos que teníamos programado para este año. Un tema bien diferente. Un tema que obviamente los fanáticos de Bray Tiago están acostumbrados a escucharme en estos tipos de ritmos. Pero es un ritmo bien sabroso, es un ritmo para disfrutárselo, para bailárselo. Estoy contento porque ha sido del agrado de todo el mundo. Así que estén TikTok, que están haciendo sus TikToks ahí, la gente enviándome sus videos, haciendo los bailes. Estoy contento porque se lo están disfrutando. Al final del día, pues, yo hago música para que se la disfruten, para que la pasen bien, para que estén contentos. Y me alegra saber que está llegando, que está llegando como quería, como esperábamos. El equipo de trabajo acá y yo estamos súper confiados con el tema porque está dando como es. Oigan, para la gente que no lo ha escuchado, vayan a ver el video porque el video está brutal. Quiero que me cuentes porque me dieron unas ideas dentro del video. Este sencillo que se llama Cali, ¿dónde lo puedes dedicar? ¿En qué momento? ¿Tú cómo lo dedicarías? ¿Has puesto tu música para hacer cosas indebidas? Sí, yo pruebo mi música en todos los aspectos habidos y por haber. Me gusta ver cómo es que funciona en diferentes áreas. Oye, ¿cuáles serían tus tips para pasarla bien, no sé, en la fiesta, con los amigos? Mira, pues, mis tips, en verdad, yo, el que me conoce, sabe que yo soy fanático de la corona. Viva la corona. A mí, después que haya corona, eso es una de las partes que más me encanta de México. Siempre que voy allí tienen las coronitas frías. Yo, después que tenga mis buenas amistades cerca, dos o tres bebécitos y un boque de corona, estamos felices. Hay que pedir mucho. Sin duda. Oye, y ahora que hablas de no pedir mucho, después de tantos éxitos y sencillos con Daddy Yankee, Nicky Jam, Bad Bunny, ¿qué sigue para Bray Tiago? ¿A quién quiere llegarle algún artista de otro país, algún artista americano? ¿Con quién te ves? Mira, estamos haciendo cosas con diferentes artistas. Obviamente, pues, tenemos un plan ya atrasado. Tenemos varios, como te estaba contando, tengo mucha música ready. Estoy terminando mi álbum personal, mi álbum de Bray Tiago. Tengo otro álbum en colaboración con un artista que, pues, no puedo dar mucho detalle, pero eso viene por ahí también. Tengo dos EP ready. Si se fijan desde que arrancó el año, pues, hemos estado soltando música. No estamos, ¿sabes? No estamos dándole break, como decimos. Estamos todos los meses haciendo algo, soltando contenido, soltando música buena para la calle. Y, pues, mira, como te estaba diciendo, tengo con colegas de Colombia, con colegas de México, tengo argentinos, chilenos, tengo de todo un poco. O sea, que estoy grabando con, haciendo varias colaboraciones. Y me estoy enfocando en eso ahora mismo, en tener una colaboración como tal de cada, con un artista de cada país, de cada lugar donde me han dado a mí de comer. Y, obviamente, el apoyo que me han dado a sí mismo de volverlo con los artistas de ahí, de esos países que me reciben con tanto cariño. Oye, y nos surge música en vivo de Bray Tiago. ¿Fechas en México? Te vamos a ver en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. ¿Dónde vas a andar? Mira, ahora mismo me voy de gira para Europa en julio. Estoy hasta mitad de agosto en Europa. Ahí lo regreso. Tengo una gira pautada para Estados Unidos. Y de ahí, después que terminemos eso, estamos tratando de cuidar antes de que se acabe el año, pues, el visitar a mi gente linda de México, que hace tiempo no voy a darles cariño. Es una fanaticada de las más grandes. Obviamente, me meto en mi Spotify y veo donde más se consume, los lugares donde más se consumen, en mi plataforma, donde más se consume la música de Bray Tiago. Y en México, una de las primeras top tres. O sea, que necesito ir allá. No hace falta ir a recibir el cariño de mi gente de México. Así que, ya yo estoy metiendo presión con el equipo de trabajo. Se supone que antes de que se acabe el año, estemos por allá dándoles un show y dándoles el cariño que se merecen. Pues, literal, Bray Tiago está en todas partes, así como en EXA. Así que, llega un momento de por qué nos presentes este nuevo sencillo para que la gente de EXA la escuche. Vale, seguro que sí. Mira, para mi gente linda de EXA, por aquí Bray Tiago reportándome para decirles que escuché mi nuevo sencillo, Cali. Así que estamos activos. Un abrazo a mi gente linda de México. Los quiero. Un beso. Pues ahí estuvo Bray Tiago. Yo soy Kinky desde la Ciudad de México en EXA 97.3. El primero. Quieren, no. Quieren. 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 Quieren.